Bienvenidos amigos a un capítulo más de esta Liga Master con Johnny Holmes y Randy West El Málaga, este Super Málaga recibe al Elche, vamos punteros con el Real Madrid acechándonos Jornada número 12 de esta Liga BBVA y el Elche va en la posición última Así que van a estar desesperados aquí para rescatar puntos, quizás con quien nos vamos a encontrar Así que vamos con una línea de 3 hoy Hay muchos que no quieren jugar, ven este partido como no una buena vitrina para mostrarse Así que vamos a formar aquí por los que quieran jugar como siempre Bien, 3-1-3-3 hoy Y formamos como siempre por los que quieran jugar por forma física Bien, tenemos a Nelson, Oliveira, Juanmi y Defoe A ver, veamos aquí, Santa Cruz, vamos a dejarlo en vez de Defoe El Hamdawi también lo podemos poner aquí por Nelson, Oliveira, no ha jugado tanto el Hamdawi como Oliveira Creo que estamos con ese equipo, estamos muy muy bien con el equipo Sacamos a Willy y ponemos a Obium Shock, puede ser también A este no lo hemos utilizado, a Obium Shock En vez de Eliseu que ha sido utilizado un poquito más Vamos a ver que tal funciona Obium Shock Mantenemos las marcas Esta táctica ya viene con marcas Estamos bien con las marcas Como ustedes pueden observar Y nos vamos nomás ante el Elche Resiguiendo al Elche en una Rosaleda que no No nos ha ido muy bien En el transcurso de los partidos que hemos jugado Así que hay que Poder Revertir esa situación y ganar Y ganar con creces Porque eso nos da la oportunidad de Tener más dinero Si ganamos nos dan una prima por ganar Nos vamos todos felices Y bueno, ya hemos salido de la Deuda que teníamos con el fisco Y ya estamos en superávit Con un millón de No, creo que dos millones y algo de dólares más Más la recaudación de hoy Y si ganamos más la prima De nuestros Contratantes Que nos van a felicitar Si le logramos hacer Una boleta Bastante grande a este Elche Que va último Bien Subotichantunes Sánchez Camin Dizoni Seoc Portillo Bundogan Touré Santa Cruz Y el otro, el último que nos falta Era ¿Quién era el último? Se me había olvidado el último El ariete ¿Touré? No es Touré No es Touré No es Touré Está mal hoy No quiere jugar Bueno, vámonos No vas al match Aquí vamos a ver de inmediato Juanmi Es por eso que se me había olvidado Juanmi Muy pocas veces jugamos con Juanmi Delante del centro Bien Bien el corano Pasamos con el coreano ¿Quieres oportunidad el coreano? No pudimos pasar con al Alba Car Bien Más o menos No vas aquí Empezamos Vamos a ver Cómo nos va Con esta mezcla De titulares Y Alternantes Excelente Juanmi Juanmi El Hamdawi Excelente El Hamdawi Muchachos Después de un rebote Un tiro de De Juanmi Digo El Hamdawi Con el número 7 Muy muy temprano En el partido Despejando las dudas Ante Un Elche Sin mucho que ofrecer Muy bien el pressing Ahí De Juanmi El tiro de derecha Cruzado Que no supo Despejar bien el portero Y le cayó nomás Ahí a El Hamdawi Que no había estado Tan presente En los últimos partidos Es como Siempre también Les digo El último De la lista De los delanteros Bien Sánchez Con Santa Cruz La pierde con Rubén Tizone Que va a ganar Muy bien Tizone Lo persigue En manos del moral Tizone Muy bien Tizone Lo pasa para Gundogan Al centro Con Juanmi Para la banda Con el Hamdawi Que dice Hamdawi Muy bien Se la quitan El Hamdawi Estebanovic Por la banda Al centro Con Manu Del moral Hacia Jarnic Cuidado con Jarnic Excelente Sergio Sánchez Y Tizone Subotic Muy bien Muy muy buen central Subotic Santa Cruz Obvio un shock Que pasa Obvio un shock Dándole la oportunidad A estas que no juegan nunca Linda, linda, lindísima Uy Queríamos ahí Meternos Con Con el ariete Que venía ahí Con quien era Con Hamdawi Vamos Hamdawi Uy Hamdawi Santa Cruz Se la quitan En la boca del arco Se la quitaron a Santa Cruz Cuando íbamos a rematar ahí Y cantar el segundo Obvio un shock Por la mano Para Sergio Sánchez Sergio Sánchez Al centro Con Tizone Tizone con Gundogan Nuevamente al centro Con Juanmi Que se da la vuelta Juanmi Busca el soldazo cruzado No pasa nada El Hamdawi Que no llega 14 minutos Subotic Que pasa de largo Jarnic Manu del moral Muy bien Muy bien Vamos Seguimos Hasta el final En posición de adelanto Estaba Jarnic 1 a 0 Aún Este Málaga A los tibes Tizone Tizone con Gundogan Portillo Portillo con Gundogan Gundogan No puede con El corte del hombre del elche Pasó por la banda Stepanovic Cuidado con la línea de 3 Muchachos Uy ahí era Jodido Que te jodidas Muchachos Que te jodidas Cuidado con la línea de 3 Y debíamos haber dejado Uno al centro No más esperando Jarnic 1 a 1 Muy buen gol Ahí no debiésemos haber ido Marcar con el 4 Debiésemos habernos quedado Al centro No más Que sí Que fuimos más encima Chocando Bueno Errores Que se pagan Carísimo A los 17 con 31 Perdiendo La posibilidad De ir ganando 1 a 1 Ante el elche 19 minutos Y a pelear A pelear A pelear A pelear No más Venimos de un empate Venimos con el laboral Más o menos No más A mitad de semana Con el Nápoles Con la vuelta Champions League Mantuvimos el primer Lugar del grupo Pero empatamos Al último minuto Casi Bueno Mantuvimos el invicto Bien Tizone De cachetazo Para Sergio Sánchez Tizone nuevamente Gundogan La vuelta Gundogan Para Juanmi Muy bien Estuvo El central Generello Manu del Moral Manu del Moral La conduce Manu del Moral Para la banda Con Estebanovic Muy buen jugador Manu Del Moral Se lo metía Tizone Excelente El corte Tizone Para Sergio Sánchez Sergio Sánchez Para Opium Sioc Por la banda Al centro Para Santa Cruz Que no puede Bien peleada Por el hombre del Elche Y ha empezado A manejar el partido Amigos En estos últimos Diez minutos Harnik Uy Que doloroso Fue ese muchachos Hay que dar vuelta A esto De inmediato Harnik Que el segundo gol Para el Elche Se nos matió Por la banda Y hemos estado Haciendo agua Con la defensa No, 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 no Estuvo pésimo Marcando 26 minutos Santa Cruz Vimos con Juanmi Vamos, Juanmi Viendo para El coreano Juanmi Aguante, Juanmi Lo peguimos Con el Jandau Que se la picaba Bulldogan Vamos Que esto lo empatamos Y después lo damos vuelta Zulotic Estamos perdiendo Con el Colista Muchachos Con el Colero Santa Cruz Excelente Santa Cruz Para marcar la diferencia Y el 2 a 2 Para poner por lo menos Las cosas En su lugar Con el número 24 Santa Cruz Muy bien Bestias Recupérense Que esto lo tiene que dar vuelta Han sucedido Muchas, muchas cosas En muy pocos minutos Muy bueno el pase ahí Ante la salida del central Y después muy buena la definición Ante la salida del portero En el área chica Santa Cruz De derecha Puesta no más 2 a 2 Ante el Elche Un complicadísimo Elche El ariete del Elche Está Siendo la figura Y en Nerelo Suárez Muy bien La quitamos con Portillo Llega, llega Portillo Muy bien Para el Hamdawi Pasa Hamdawi Métela no más Al centro Con Gundogan Gundogan Excelente Fucking Gundogan El alemán El número 10 Se ha enojado el Málaga Muchachos Ha marcado el 3 a 2 La diferencia de inmediato No más Y que juzgadón Que nos acabamos de mandar A ver O sea Un cabezazo De manual Picado abajo Certero Después de un centro Muy muy certero También ¿De quién fue? El centro Ya nos olvidamos De quién fue el centro Ante tal Tamaña Cabezazo Sí Increíble el cabezazo Que nos despachamos Con Gundogan Muchachos Increíble Pocas veces salen Esos goles tan sincrónicos Para poder palmar La La pelota de cabeza De esa forma Bien Gundogan Excelente Gundogan Uff Ahora se le pasa Por sobre Sus ojos Gundogan Vamos Esteban Pasó por la banda Un partido Súper Ultra Abierto Línea de 3 Excelente Zulotic Rubén Excelente Kameni Rapidísima La pantera Para Sergio Sánchez Al centro Sergio Con Tizone Vas al centro Con Gundogan ¿Qué dice Gundogan? Métete Gundogan En diagonal Vamos Gundogan No puede Juan Lomban No sabe qué hacer Lomban La pasa para Harnik No No supo qué hacer Anda para Bionsyok Digamos bestia Lindísima Uy Qué mal centro Bionsyok Que zurda Que iba a la derecha Pero bueno A veces salen A veces no salen Ahí no salió Y lo bueno De estos Que estamos ganando Por 3 a 2 Hemos tenido Un partidón Hasta el momento Súper Súper abierto El partido Proponiendo Los dos equipos Cada uno Con sus armas Lomban Que va a ganar Suárez Moléste No Hágale pressing No tenemos a nadie Al centro Y eso es lo que nos pasa Nos saltamos El medio El medio campo Nuestra Nuestra Sale Kameni Excelente La pantera Kameni Para Tizone Con la mano Al centro Gundogan Y se venía El 4 a 2 Quizás Se termina el primer tiempo El referee Dice que hay que descansar 3 a 2 Mejor en la posición Tiros a fuerte 5 de 5 3 y 3 Vamos al segundo Vamos al segundo No más Esperemos que Sea tan bueno Como el primero Este segundo tiempo Empezamos No más Jennerenlo Manu del Moral Harnik Sin concesiones Luis Harnik Excelente Subotic Y le van a cobrar La falta Y quizás Le saquen Amarilla A Subotic Mira ese Quería el hat-trick A ese no lo vamos a dejar Hacer el hat-trick Dijo Subotic Fue leal a la pelota Subotic Está siendo atendido Dicen Y nada 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 Un tiro libre Muy lejano Vamos a tratar de alargar Las cifras aquí En este 3 a 2 Kameni con los pies Para Subotic A la banda Con Sergio Sánchez Cortísima Para Siok Tizone Tizone con Gundogan Atrás Tizone Gundogan Recupera Gundogan Después de Gundogan Esta la perdió Tizone La recupera Tizone Muy bien con Siok Siok con Santa Cruz Muy bien Santa Cruz Como la conduce En posición de adelanto Estaba Juan Mira Si Aunque veníamos solo Ahí muy muy buena jugada Se aviso nada Bueno Ya lo habíamos visto En offside Vamos a ver los cambios Tizone Vamos a ver los cambios ¿A quién podríamos cambiar Aquí muchachos? Están todos con muchas ganas De jugar Tenemos a Todos con muchas ganas Aquí afuera también Tenemos a Muy pocas variantes Vamos a poner a Liceu Por Siok A Oliveira Por Portillo Y Gundogan Por Morales Para que no se nos enoje Morales Que también tenía ganas De jugar Aarón Muy bien Sánchez Sergio Sánchez Para la danda Con Portillo Se te metió bestia Vamos El Hamdawi Muy bien Lomban El central 52 minutos 7 del segundo Quieren el tercero Quieren un empate Scamini Uy Que complicadita Que estuvo esa Muchachos Con Scamini Muy buena La presión del Elche Pasó del Moral Se nos complicó Uy Que jodido Amigos Como presión En Elche Tratando A como de lugar De conseguir el empate Y sacar algún punto Que lo saque De esa última posición En la que están Bien Se han producido Los cambios A los 10 minutos Del segundo Mucho Mucho cuidado Muy bien Oliveira Dejándola adentro Muy bien Antunes Que subía Vamos Antunes Antunes Con Hamdawi Muy mala Para Nelson Oliveira Que estaba en posición De adelanto Lo deberíamos Venir ahí Ya teníamos La jugada Hecha en la mente Bueno 57 minutos Amigos Se mantiene El 3 a 2 Manu Del Moral Que controla Que dice Manu No pasa nada Con Del Moral Morales Esteban Del Moral Antunes Esteban Y Generello Nelson Oliveira Que era La pelea Nada más Hasta conseguir La falta Falta leal Y se cobra Sin amarilla Bien Jugaron La cambiaron de banda La tiene Aron Y viene el corte De Zulic Con falta Y van a jugar rápido Corte 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 Cameni Jugaran rapidísimo Vamos al contra Amigos Morales Vamos Hamdawi Con este No lo vas Ahí Uff Dice Hamdawi Frustration Ahora si Hamdawi Quien se te mete Por ahí Oliveira Por la banda Oliveira Vamos bestia Métela atrás Uff Llegando el Málaga De contra Ante este Elche Que está Lanzado en ataque Oliveira Morales Juanmi Juanmi Excedente el gol Muchachos Al primer paro El 4-2 Ante este Elche Que tiene una Muy muy mala Alcalde Así es No más Después de una jugada De ventaja Con la mano Muy buen control De Juanmi On fire La puso entre palo Y arquero Al primer palo Ahí Un rasante El 4-2 Para este Super Málaga Que cuando No están bien Las estrellas Aparecen Los de la cantera Aparecen Los de la cantera Y hasta el momento Han salido Varias goleadas ¿Verdad? Hemos tenido Ya unas 4 o 5 goleadas Con más de 3 goles Bien Debemos tener Alguna vez Debemos tener Una goleada Por sobre 6 goles Eso nos falta La última que tuvimos Fue creo que 5-1 5 y tanto fue Ante el Manchester Creo que fue Equipo que nos toca Después de este Bien Vamos a concentrarnos En lo que nos queda De esto Tratar de hacer Algo más Vamos Sergio Santa Cruz No pudimos Ahí con la barca Pasa Santa Cruz 18 minutos Nos quedan Ya hemos hecho Los 3 cambios Sánchez con la mano Para Santa Cruz Inmediatos para Morales Juanmi Que se da la vuelta Juanmi Juanmi Increíble El portero Nelson Oliveira Hacia atrás Se da la vuelta Para el Hamdawi El Hamdawi Muy muy bien Gilx Ante un tirito De Hamdawi Santa Cruz Que presiona Al Bacar ¿Qué pasa? 15 minutos Quedan Subotic Peleando al centro Aquí en Subotic A ese que te la pide Vamos el Iseu Muy bien el Iseu Linda para Hamdawi Existe Hamdawi Increíble Hamdawi Bye bye El Hamdawi To the next season Bien el Iseu Santa Cruz Morales Natura Uff Era para El que estaba cerca Morales La tirada es demasiado lejos Morales Juanmi Bien Esto se nos va el córner ¿No? Muy bien atrás Juanmi Atrás Atrás Bestias Juanmi Nuevamente Excelente Uff El zurdazo Desviado milimétricamente Hacia afuera Muchachines Se nos ha vuelto A poner vertiginoso A favor del Málaga Este partido En este último trago Quedan 10 10 Para el quinto Dios Esperemos que salga el quinto Hasta ahora Llegamos 6 goles En este partido Buscando el quinto El Málaga Muy bien Muy bien Vamos Fidel La perdimos Subotic Que va a ganar No Sí Excelente Subotic Una máquina Subotic Cantules Muy mal Subotic Vamos a ganar ahí Con Camel 82 minutos Eliseu Pasa Eliseu Esa banda está fácil Bestia No, no está nada de fácil Santa Cruz La perdimos con botilla Al Bacar Vamos, vamos No lo deje que se dé vuelta Haciendo pressing Pressing, pressing Oliveira Casi, casi, casi La alcanzamos a anticipar Con Oliveira Nelson Oliveira Ahora El Handawi Rápido Toca la Handawi Muy bien Muy bien Pasamos Botilla Nos quita Botilla El gol de la boca Nos quita Botilla El grito de gol Jarnik Tranquilos Tranquilos Este No pasa entre 3 De nuevo a Tejer Desde abajo Muchachos Con Antunes Al centro Con Tizone Al centro nuevamente Con Morales Que dice Morales Morales Combina con Eliseu Nuevamente para Morales 3 más ha dicho el juez Juan Miquel La viene a buscar atrás Nelson Oliveira Nelson Oliveira Con Hamdawi Vamos Hamdawi Ya empezaron a pistear Hamdawi Vamos Hamdawi No pudimos Nuevamente Con Hamdawi Y era para El que venía cruzando La diagonal Al otro lado Con Santa Cruz Morales Morales con Santa Cruz Juanmi No pudimos La última bestia Es la última Juanmi Entra Juanmi Santa Cruz Y no pudimos Ahí la última Encajarla Entretenido partido Amigos Se nos va a terminar esto Se terminó nomás 4-2 Ante el Elche Recordemos que nos fueron Por un momento Ganando 2-1 Muchas 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 Oportunidades 11 Tiros 9 a puerta Ante un Elche Que al final Pudimos doblegar Y bien Y bueno Al final El Hamdawi Por la insistencia Más que por la calidad Y el gol Que tuvo El mejor del match Con un 7 de valoración Pero sin ninguna duda Hubiese estado bien Matri ahí O O Touré Hubiésemos estado hablando De una goleada Mucho mayor Bien Seguimos Jornada número 12 34 puntos 11 ganados Un empatado Goles a favor 34 goles en contra 10 Diferencia de gol 24 Y el que nos sigue Tiene una diferencia De 15 9 goles más Que el Real Madrid Bien Llevamos ya 3 millones de Super A En nuestra Cuenta bancaria Y se nos viene El Celta de Higo Muchachos Hoy se anuncia La convocatoria Para Chile Seguimos No más Avanzamos En el tiempo Confirmo La lista De convocados Si Confirmo La lista De convocados Bestias A los mismos De siempre No más Y nos llamaron A 12 jugadores Y los cuales son Bellamy Ibarbo Cameni Onyegu Sánchez Hamdawi Touré Gundogan Subotic Seok Vizelic Y el irlandés King Efectivamente Teníamos razón En que era Irlandés King Bien Avancemos En el tiempo Que se nos viene El partido Con el Celta Este partido Con el Celta Ya jugamos Con el Celta Por ya De octavos De final De la Copa del Rey Fue Y se nos viene La jornada Número 13 Esta liga BBVA Y yo les doy Las muchas gracias Por la sintonía Queridos amigos Y los dejo Invitadísimos Para esta visita Al Celta De Vigo Por la jornada Número 13 A seguir ganando A seguir Tratando de hacer Los más goles Posibles Con este Super Málaga Nos vemos Hasta mañana Que estén super Chau chau